El servicio técnico oficial de Sauner Duval tiene una vocación de apoyo y ayuda a las familias y sobre todo al colectivo, en este caso, de Vigo. Nuestro ánimo siempre es colaborar en cercanía, en proximidad con nuestros clientes, sus familias y sobre todo el ánimo de nuestros empleados que también siempre está presente en estas iniciativas de marketing. Para nosotros el deporte es fundamental, trabajamos siempre con personas. El equipo de Galicia está formado por 50 compañeros y muchos de ellos tienen hobbies, tienen actividades deportivas, clubs y siempre estamos intentando apoyar cualquiera de sus iniciativas y esta es una muy especial que necesitamos estar aportando para que el deporte en este colectivo de enfermedades de salud mental tenga siempre una salida de grupo, de equipo y de compañerismo que nos parece muy importante. El fútbol es un vínculo perfecto porque es un deporte universal. Yo mismo soy árbitro de fútbol, soy pai de jogador de fútbol, todos somos aficionados al fútbol y tenemos gente vinculada al fútbol. Pero sí nos es un vínculo perfecto para asociar, en este caso, a Sauner Duval e o seu servicio técnico con esta iniciativa. De feito, desde o servicio técnico oficial, desde a web, van poder seguir a liga con resultados, con noticias, como si fuera una liga profesional con todo o que conleva. Nada, resisto que os agradecidos somos nosos. Yo estoy muy orgulloso personalmente de colaborar que a Federación se implique en esta iniciativa e que también a empresa en a que traballo se implique. Pues muy orgulloso, muy agradecido a todos. Conocemos perfectamente a labor de FEACES, en coordinación ca Federación Galega, pareciunos que merecía a pena, por supuesto, apoyar esto e estar aquí presentes. Todos temos familiares, compañeros de traballo, xente conocida que ten situaciones parecidas, estamos muy orgullosos de colaborar con esta iniciativa. Agradecer a labor a FEACES e a Federación, claro.